Radio Show No importa mi humor ni mi condición Ella es la dueña de mi corazón Hoy yo la voy a ver Y voy a hablar de la verdad con ella Hoy yo la voy a ver Y voy a hablar de la verdad con ella Radio Show Dile a tu padre que yo no quiero dinero Que ya tengo mi riqueza y quieres tú Si te quieres casarme caso Vamos a dudarnos, a amarnos mujer Dile a tu padre que yo no quiero dinero Que ya tengo mi riqueza y quieres tú Si te quieres casarme caso Vamos a dudarnos, a amarnos mujer No importa de... Radio Show La M y la E, sonando para vos ¡Ve, esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Radio Show Radio Show Y si te fuiste no vuelvas más Yo ya no quiero verte llorar Y si te fuiste no vuelvas más Yo ni en pedo te quiero más Una vez más Andy y Martín Los partidos Los partidos ¡Atención! Y si te fuiste no vuelvas más Yo ya no quiero verte llorar Y si te fuiste no vuelvas más Yo ni en pedo te quiero más Si ya te olvidé Nena, márchate En tu mentira no vuelvo a caer En esta relación Ya todo se acabó Todos los pechicos con chisteos Por tu culpa ya No me borracharé Toda tu foto de mí se volve Me llamas otra vez ¿Te quieres volver? Ando soltero mejor otra vez Y hoy te canto Yo amo En tu mentira ya no caigo hoy Y hoy te canto yo Que se vaya Que se vaya Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Porque suenan para vos Los Brothers Pre-pre-recuencia trío De Victor Hugo Showman Cásico Con esa carita de niña Te robaste mi corazón Con esos ojitos Mi cielo Me dista mi mundo en color Con tan solo tocar tus manos Yo siento crecer la ilusión Que un día de estos, mi niña Me regales todo tu amor Ángel del cielo Amor de mi vida Tan solo quererte Será mi alegría Por siempre serás mi carita de niña Amor nunca, nunca voy a abandonarte Hagas lo que hagas siempre voy a apoyarte Me amas siempre amo y solo Dios sabe cuanto Carita de niña Yo te quiero tanto Hola Ricky, ¿cómo te va? Ya estamos en el tra-dos Acá, acá, subite, 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 subite Con tan solo tocar tus manos Yo siento crecer la ilusión ¿Qué? Carita de niño Ahí está, así se llama la música Frecuencia trío con los, 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 los rollers Muy bien, ¿eh? Después de mucho tiempo otra vez del plató Ricky Miguel, ¿eh? Hace mucho ya que no te doy más participación ¿Cuál más? Saciación Ahí está ¿Cuántos años ya en Radio Show hubo? ¿Cuántos años? ¡Tres años! Muy bien Y, güey, a total Los brothers De frecuencia Bueno, felicidades a mami Que mañana va a estar de De para bienes Porque mañana doce de mayo Va a ser Día de las Enfermeras Así que a todas las enfermeras Linda y formidable Trabajadora Los profesionales de blanco Todas las enfermeras Saludos, ¿eh? Saluda mamá Saúmo 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 mamá Saúmo mamá Muy bien Muy bien A toda la enfermera linda Ahí de Fernando de la Mora A toda la tía de Fernando de la Mora A tía a Moma Hasta mañana fue el doce de mayo Y a las enfermeras Felicidades De parte de Ricky Y Víctor Todo lo que Formamos parte Nuestro show Cada día Radio show Y la conviamba Del grupo multiradio también, ¿eh? A toda la enfermera Especialmente a Mamá A mamá Muy bien Gracias Ricky Por tu participación Temprana Ahora ha entrado ya ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Nada Nada Bueno Gracias Ricky y Miguel Bueno, seguimos, seguimos Un poquitito de cumbia Porque ya estamos En el trado ya ¡Cumbia! ¡Cumbia! Llegó el merenbenben Con los horrores de canación Saludo especial, ¿eh? Ana Cristina Salinas Hortellado En San Pablo Saludos A toda la gente maravillosa Que está emprendidísimo Saludos Música Muchachita, muchachita Amarrate tu sostén Que en el medio de la pista Se volvó el merenbenben Que se baila pegadito Dando vueltas para atrás Como la cumbia de lazo Y lo vamos a bailar Pasa para adelante Y paso para atrás Mueva la cintura, despacidad, paso pa' delante y paso pa' atrás Yo no doy barato, eso no se da Y se formó el Berendendend con los goles de encarnación Yo no doy barato, despacidad, paso pa' atrás 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 Saludos a los amigos de Colonia San Lázaro Brasil, todos los compañeros que están ahí en la frontera, saludos Con el bache, después No se alzó la perilla había sido Para toda gente Comando Bueno, bueno, estamos bien, estamos contentísimos por eso Porque estamos concomando Porque estamos concomando y tomando, eh Fuiste en busca de otro amor No viendo mi dolor Frías noches yo sin ti Ya tienes otro amor Saludos, formosa En este día de enamorar Bueno, saludos Hola, Hugo, desde Ipané, Claudia Isfranes Pomelo de caña De esta Bueno, bueno Bueno, caña Por menos entonces Ya un pa' Ver al locutor ¿No puede ser? Vamos Te voy tirado Te voy tirada Te voy tirada Pequina ¿Eh? Corazón de miel Te extraño tanto No te he vuelto a ver Estoy llorando Esta ausencia tuya Es un dardo El corazón de miel ¿Por qué me dejas esta vida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma Salpicada de tristeza Si no regresas moriré Mejor arrancame la vida Dime que eso no es una horrible Bueno, Víctor, te espero para este domingo Claro que me voy, me voy, ya está ya La gente pues se va a llevar a sus mamis también Para ver el gran festejo del Día de la Madre del Mar del Plata A Pasito de Canal 13, Mario San Rafael Mar del Plata ahí, un año festejando ya contigo Y con todas las mamis ¿Me quieres mucho? ¿Cachaca? Dime que me necesito Marta Oliver también está presente Dime que me quieres mucho Bueno, tanta gente maravillosa que me siguen por Facebook Estamos en vivo ¡Viva! Vamos a tener un sarambizo loco Vengo ahí, vas y se lanzan un sarambizo loco Bueno, estamos en vivo a través de Radio Show En nuestra página, a través de la web A través de nuestro canal de YouTube Tengo a mi negra metida en la cabeza Este amor difícil con mi vida va a acabar Tengo a mi negra metida en la cabeza Este amor difícil con mi vida va a acabar Déjate mi negra conquistar de mí Que yo soy el hombre que te hará feliz Déjate mi negra, no le busques más Como yo te quiero, nadie te querrá ¡Ay! 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 ¿Dónde está mi negra? Casi nos duermos pensando en tu belleza Eres orgullosa pero yo te ablandaré Casi nos duermos pensando en tu belleza Eres orgullosa pero yo te ablandaré Déjate mi negra conquistar de mí Que yo soy el hombre que te hará feliz Déjate mi negra, no le busques más Te estoy viendo desde Reducto San Lorenzo Quiero que le salude a mi marido Pablo Florentín El sope está enfermito ¿Eh? ¡Ay, coño, soy un sope, ¿eh? Eucasio de PI El popular LP Caña Pomelores Claudia y Francia ¿Por dónde va a estar el Día de la Madre? Etiqueta Pomelo de Re Ser frío va a ser El Madre Plata ¿Y verdad que encuentro? ¿Eh? Un año con el Madre Plata Y Bote y producciones Y toda la gente linda Se va el Noito el popular con Patocé Se va y también el Principito Eh Rubén Darío El Principito se va a ir a hacer show también ahí Y mucho más Eso es lo que me acuerdo Entrada gratis para todos Espera, a la apeteció el mollo que cachaca Eh, pellejo estos patas Hablando de Principito Ahí está Contención Principito va a estar con Boti Producción de la Madre Plata Ahí Con Bolleros que pata Upepe la secuera Ah Principito Alma con de Oita Upepe A ver A ver Lourdes de Neón Saludos Cristina Saracho De Nueva York Capé ¿Eh? Cristian Saracho De Nueva York Bandecomo y Bobina Marta ¿Hasta dónde? Ah, salud y poposí Salud y poposí Sí Salud y poposí Lila Tropical perla del mar Escuchala un poco Gracias Principito Eva Acuérdate Acuérdate Tú dijiste que me amabas tanto Nuestro amor siempre ha sido un encanto Vivita mía por favor Acuérdate Vezca Acuérdate Tú dijiste que no cambiaría Que nuestro amor siempre perduraría Vivita mía por favor Acuérdate 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 De tantas cosas que nos prometimos Que nuestro amor no nos regía el destino Y piensa bien Que yo te doy lo que siempre has querido Que es el amor más puro y definido Vivita mía por favor Acuérdate Tú eres mi bien Mi adoración Bueno, saludos a mi amigo A ver Javier Galeano López Fernando de la Mora Saludos María Luisa abogado por Benjamín Acebal Acuérdate Lorenzo Vargas Gran profesional también Felices De Canal 9 Ahí está Lorencito Vargas Como siempre escucho en su radio La mejor música también De aquellas promesas Señor Acuérdate La música online Lorenzo Vargas En Bojasá 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 Saludos amigos De la En tu programa De la grande Gracias Lorenzo Vargas En Bojasá En Bojasá En Bojasá En Bojasá La experiencia Claro Toda la música Lorenzo Vargas DJ Pero estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Y en directo A través de nuestra página Radio Show A través de nuestro YouTube Nuestro canal Y por Pérez Y por Pérez Y por Pérez Te dice la patrona Te va a bailar este domingo Pero Y una copa más Y una copa más Y no nos vas a entrar a la casa Encima que va a hacer frío Encima que va a hacer frío El sabor vallenato También que se suma Esta noche Esta noche no entras a mi lecho Si otra vez te presenta borracho Porque ya no soporto el aliento De cigarro y de vino barato Porque ya no soporto el aliento De cigarro y de vino barato Siempre vives diciendo lo mismo Que es la última vez Que vas a tomar Y que si lo haces Por el compromiso Que te da tu oficio Y yo acá Me quedo y tranquila Rogándole a Dios Que te vaya bien Pero tú te acerco Con tus amigotes No dejas el vicio Radio Show Sabor vallenato Ni una copa más Ni una copa más Mejor que te vayas Con tus amigos Que yo me quedo sola Con mis hijos Mejor que te vayas Con tus amigos Que yo me quedo sola Con mis hijos Radio Show Pero negro Bueno, saludos De parte de Lorenzo Vargas Para El Principito El Principito Rubén Darío Que va a estar en Mar del Plata Y también Aniversario Un año Mar del Plata Y con Boti Con Oito Víctor Hugo Show Van La medallita que el niño Noche de Diciembre Me la dio Mi pie en la mala Y una noche de cubiando A una vieja que bailaba Con los camas No fiaba Y la medalla me arrancó Y se mató 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 ¡Ay, qué heredito! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Sabores para todos! El sabor de la medallita Con el regresando Este sabor Este sabor Este sabor Este sabor Hay Otra vez La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró Saludos Aguazú, la lopita Su mamacita ya me la regresó Su mamacita Cuéntame Atrás del Play Store Bajame de tu celular Con Lorenzo Vargas DJ Noche de diciembre Una noche de diciembre Una noche de diciembre Una vieja que baila Saludos, mano, Jiménez Hola, Víctor, dice que tal, todo bien Saludos a los muchachos de Concepción Concepción y Concepción No hay tiraco Temporaco A ver Pomemos los Pomemos los No sé si me entendés No hay tirada la peticia No Y hay compadre Andrés Tráigame Tráigame la botella Que quiero beber Vamos a acordarme de ella Y hay compadre Andrés Me voy a tomar unos tragos Pero es buscando el olvido Porque el bendito guayabo Ya no me deja tranquilo No sé qué me está pasando Que no la puedo olvidar De ella me estoy acordando Y esto no se me quiere quitar De ella me estoy acordando Y esto no se me quiere quitar Compadre Andrés Si hay compadre Andrés Tráigame la botella Mikey Vidal Albirón Que quiero beber Ya voy a la calle Pomemos los Pomemos los Pomemos los Pomemos los Pomemos los Quien muy presente Y yo lo dice Vidal Albirón Correcto Correcto Opa Cera Vesta ¡Qué mujer! Así a ver Esta es la locutor Esta es la operadora Ya se da al aire Bueno Aquí está el maestro Carlitos Ochoa El manduquito Manduquito Este domingo Un año El bar del plata Ahí Que voy a estar ahí Y tomando Quita de mi Yeah Manduquito Teme con pasión Que cada vez que me Pongo una cajita Y yo me siento En expatumbrando Loro Manduquito Manduquito Para Espera Como la vasco Curia mi No va No comprendas Que es mi mujer Y si es así Tendré Que búscame Otra Otra vez Manduquito Manduquito Ya no Va No me laves Con tanta dulzura Que te indigas Que se descuida Cambia la ruina De La vez Manduquito 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 De mi vida Manduquito 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 De mi vida Manduquito Manduquito De mi vida Sonido De Colombia Yeah Radio Show Se mandu Wow Todo este sonido Con el Pato C disco La primerísima Música tropical Con Pato C Noito se va Con su cargamento Con su Cargamento Más importante Vagón de éxito Pato C lleva Para festejar juntos Un año Mar del Plata Con toda la madre Del mundo Ahí Si Mar del Plata Estaba gratis La cerveza Lo me dio Esta muchacha Me dijo Que la mamá Le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case Con un viejo Esta muchacha Me dijo Que la mamá Le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case Con un viejo Porque el viejo Si va a la calle Me trae guayaba Me trae más Saludos El licenciado Iker Caballero Valle Mí Saludos Víctor Hugo Chávez Saludos Pero el joven Se va de rumba No me trae nada A medianoche Viene borracho Como es el chacho Apenas llega Él levantando la cortina Ay Él levantando la cortina Él levantando la cortina Ay Él levantando la cortina Él levantando la cortina Víctor Víctor Hugo Chávez Radio Show Las flores bonitas Las flores benditas Porque ellas adornan A todo en la vida Porque ellas adornan A todo en la vida Me gusta su color Y su aroma también 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 La Flor yo la quiero. La Flor yo la quiero. Es un beso de la tierra que lo estampa en el cielo. Me gusta su color y su aroma también. Me gusta su color y su aroma también. Me gusta su color y su aroma también. El que sabe, sabe Y el que no, es jefe Arriba la cachaca Llega la medallita Vamos El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Y representa la imagen de la Virgen María Preciosa Virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Y representa la imagen de la Virgen María Preciosa Virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita La cumbia de la medallita Cuarteto Continental de Perú Marcando la diferencia El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré No ofende, divierta el país Y llegó el Cuarteto Continental Y llegó la lambada también Llorando se fue Original desde Perú Cuarteto Continental Es lo original, no es bacana Y un doy tenito Toma Seina, Toma Seina Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar La que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Vamos con el chale Saludos a la gente de Colombia con esta canción Adiós amor Adiós amor Ya me voy Ya me voy Estoy muy triste Siento ganas de llorar Al ver tus ojos Bañados por la emoción Más se presenta Hasta aquí en mi pecho Este pesar Pero me voy Y volveré Y lo más pronto Víctor Hugo Schoeman Te quiero ver Sufriré mucho Mi amor por ti Estamos sonando Cuando regrese Te diré así Amor Radio Show Radio Show Por fin ya estoy aquí Amor Amor Por fin ya estoy aquí Radio Show Radio Show Radio Show Oye Julio Fontango Es amor Tu lúsquera terminó Aquí está todo Víctor Hugo Schoeman El tirín tindán O sería el tirín tindín Vamos Cada cual se defiende como pueda Eso nadie lo debe criticar Lo que hace el San Cristán Allá en la iglesia Coge las campanas Y se pone a repicar Lo que hace el San Cristán Allá en la iglesia Coge las campanas Y se pone a repicar Bueno esta gente es maravillosa que tan precidísimo atrás del Facebook Mil gracias, eh Gracias de corazón Por el arpelito Alguno de su corazoncito bien alto también, eh Recordando estos clásicos Porque estamos en vivo, señores ¡Epa! ¡Epa! ¡Ea! Víctor Hugo Schombar Robert Cubilla Está observando ahí Está marcando acá, eh Saludos a los buenos amigos de Nienbuy Saludos Saludos al decirte adiós y esta despedida Será para siempre Yo sé que la distancia traerá el olvido Al dejar de verte Todo el mundo es testigo Que hice lo imposible para comprenderte Y como yo te quise Sé que nunca nadie más podrá quererte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre Aunque al arrancarte de mi alma me cause la muerte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre No quiero que no quiero tenerte No quiero tenerte Para después perderte Saludito ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Porque me retrochas mi amor Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí Vente acostumbrando Ahora vuelvo a casa Creyendo Que me estás guardando Comida y cariño Comida y cariño Y se encuentro Celosa y rabiando Toc, 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 toc Gracias por ver el video.